¿Qué tal amigos de uncomo.com? En esta ocasión les voy a mostrar como usar el GPS que viene incluido en el iPhone 4 o 4S Entonces lo que tendremos que hacer será localizar el icono de mapas y accesar a él En este caso lo que tendremos que hacer aquí será con esta flecha de localización es la que indicará nuestra posición actual Que en este caso al presionarla nos localiza obviamente en el punto donde nos encontramos en Barcelona más o menos Que como ven la burbuja azul es el punto donde nos encontramos en este momento Entonces si quisiéramos nosotros buscar una dirección lo que habría que hacer sería poner la dirección Aquí por ejemplo el Nou Camp a ver si nos aparece Aquí está señalado el Nou Camp de Barcelona, el estadio del Barcelona Entonces si queremos llegar de nuestra posición al Nou Camp Lo que será de ese inicio, ubicación actual, final, ponemos aquí Nou Camp Ruta y nos traza la ruta, las rutas a seguir hacia el Nou Camp Entonces ya saben, nos puede servir como mapa o incluso como un GPS Que lo que hace es mostrar las rutas diferentes hacia nuestro destino final También nos incluye las opciones de la ruta para ir en auto Las indicaciones para ir en bus Que aquí ya te las pone, como ir en las ubicaciones del metro O si quieres ir a pie, la forma más directa que hay Entonces recuerden, el punto verde es el que ubica la localización de nuestra brújula Que sería este y este es nuestro destino final Obviamente entre nosotros vayamos avanzando La burbuja esta que aparece aquí Estará parpadeando Localizando nuestra ubicación actual Y bueno, es una funcionalidad bastante útil en el iPhone 4S Porque realmente te ayuda a ubicarte en cualquier ciudad En este caso Barcelona, España Bueno pues, espero que esto les funcione en su uso diario Y que les ayude a optimizar el uso de su teléfono móvil Hasta la próxima Gracias por ver el video